nananirara 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 estan grabando estamos grabando ya ay que paso, mi ente mi ente hermosa gracias gracias las amo a todas las quiero gracias Te vas a quedar callada Me dio risa, espérate Bueno Mi nombre es Latuti Y ahorita mi vídeo le voy a decir a usted El horóscopo del día de hoy Para que usted Oye, espérate, ya me voy ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Yo sé que tú me tienes rabia Pero está bien Vamos a comenzar Pero déjenme como, así como Como ¿Estás haciendo yoga? Esto, mami Haciendo yoga, tú sabes que yo practico eso un poco La pierna acá El brazo por allá Me agarro las, y acá Comenzamos con Aries ¿Qué pasó hermano? ¿Cómo estás? A ti misma te doy a esto Mira Ustedes muy bonita, chon Tienes como que arreglarte ¿Qué pasa? So ponte a carramango, eso que es Ponte así como 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 algo rico Para ese hombre ¿Qué quieres hablar más? Tower Ay, mano Te dan quemando Tienes unos cuernotes Grandotes Y tú no te das cuenta Todo el mundo te lo dice Y ya es hora que tú Que tú oye Que tú como que No sé Busques tu cartera Busques, no sé En los correos Trata de hacer algo Para descubrirlo Pero Miren un quedarte de náxico Cachuda Toda una torre Toda una barra La baja Géminis 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 No tiene novio, ¿verdad? No sé por qué ¿Sabes por qué no tienes? Porque eres marimacha Te gustan las mujeres Dice Marciel O no, Mariel Mariel es la misma Mariel Mariel La marimacha Cáncer Mi amor Dice aquí Estás preparado Para asumir riesgos En pos de una idea O un proyecto Ahí Tú eres bien Arriesgado Pero eso está bien Porque si el negocio va Bien Tú me llamas Y la cuestión La cosa Tú me contratas Yo meto mi currículo Y la cosa Y entonces Me meto Para ver Qué es lo que es ¿Sí? Tú te estás callando No, no, no 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 Lo que pasa es que Me acabé de levantar Y a ver Eso no se le sale El gallo Y bueno Eso es lo que pasa Eso no No, pero tranquilo No, no Yo estoy aquí haciendo Un trabajito aquí De limpieza En la casa Yo estoy cortando El lote Con un manchete ahí Y bueno Me acabó de salir Una culebra ahí Ahí, 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 ahí La maté Sí, sí, sí No te preocupes Yo estoy aquí Sí, yo estoy haciendo No, tranquilo Esa inspiración Mi padre llamándome Y la cosa Y la cosa Cuando que él se entere Tiemble Tierra La ricardia No sé lo que se le va a parar El corazón Oye Ay, si él supiera Cuál es la culebra Que tengo que matar Ay, no Qué cosa Una cosa como así Espérate Ni cabe en la pantalla Espérate Como en la cosa Grandísima Ey, mira Así Era una anacota Eso era gigantesco Pero Gente, saben El próximo bloque Verán El horóscopo Lo que sigue Lo que sigue Lo que sigue Lo que sigue No. Lo que sigue Lo que sigue Se al guarda No. сь